Pues no, ni siquiera hay una convocatoria dentro del partido, el partido tiene muy claras sus normatividades, se va el día 15, 16 más o menos, se va apenas a sacar la convocatoria para la elección de gobernador, pues imagínate, si no, a todo el mundo nos interesa, claro, hemos trabajado mucho, y bueno, si uno no tiene aspiraciones en este trabajo, en la política, para poder estar en una mesa de decisiones en donde nosotros podamos abogar más por la gente, por las mujeres, por las niñas, pues entonces, ¿a qué estamos trabajando? Lo que nos interesa mucho es Durango, y si podemos estar en una posición, como lo es ahorita, como regidora, para poder ayudar a la gente, pues qué bonito sería, pero los tiempos son muy claros, aquí no hay nada.